estimados buenas tardes ahora vamos a explicarles soy maxi perdón vamos a voy a explicarles cómo medir cuando uno se encuentra con determinadas tensiones de fuentes como ésta como ésta de este tipo y uno no sabe qué tensión tienen cómo medirlas que le aplicar dos cosas lo que es corriente alterna corriente continua y cómo medirlas si usaron la fuente típica como ésta ven que dice input de 100 a 240 volt y el símbolo de alterna o sea corriente alterna que es la corriente que están los tomas corrientes en los enchufes en las tomas de las casas de cualquier hogar esta es un adaptador chino estos andan en cualquier país porque soportan de 100 a 240 volt o sea pueden en cualquier país y acá estoy explicando la salida dice output 12 volt y las rayitas con los puntos una raya recta arriba sin duda que es continua corriente continua 12 volt y hasta 3000 miliamperes recuerda donde les dije la potencia que pueden soportar las fuentes bueno esta fuente como máximo como máximo puede llegar a emitir 300 miliamperes lo dudo un poco porque es una fuente china no no digo que sea malo lo chino pero ésta es económica y no creo que soporte 3000 miliamperes o tal vez sí pero de manera continua no lo creo pero bueno pero sabemos que tiene 12 voltios y por lo menos 22 amperes va a funcionar y acá nos marca el input 100 100 bola 240 o sea que la automática 50 o 60 ciclos también automático hasta 1,5 amperes máximo de consumo eso quiere decir que si va a entregar 3 miliamperes debería consumir como mucho un amperes en 220 volts vamos a medirla lo que les pido ahora es por favor tengan mucho cuidado porque trabajamos con tensión si bien en la salida de la fuente no hay tensión ni hay problemas no lo abren nunca al menos por ahora que no tienen conocimiento de cómo funciona y porque hay tensiones peligrosas dentro incluso estando desenchufada recuerden el capacitor que se enseñe que guarda energía bueno puede darles un lindo calabrazo sean traten de no abrirlo sin saber lo que están haciendo vamos a enchufar la toma corriente y vamos a medirla bueno ahí está bien encendida en este caso tiene los terminales sueltos a propósito esta fuente tiene ahí está funcionando los 12 volts entonces qué debemos hacer en el multímetro tenemos voltaje hay el mismo simbolito recuerda alterna pero no eso para medir corriente alterna que en este caso no lo es porque esto es continua modo de continua como este multímetro es autorrango no hace falta que hagamos más nada ya tenemos los dos cables cuál es el positivo y cuál es el negativo muy simple ponemos un multímetro en el uno y en el otro esto háganlo con cuidado y utilicenlo de esta manera para no tocar los dos a la vez ven que dice 12 puntos 22 volt correcto está enviando 12 voltios de corriente de continua dice volte se sólo colocó en alterna no me va a marcar nada lógicamente porque la fuente está funcionando correctamente si tuviera un diodo mal después veremos cómo funciona un diodo en rectificación veremos que la fuente nos enviará alterna en algunos casos en este caso están dando perfectamente ahora cómo sabemos cuál de estos dos cables es el positivo y cuál es el negativo yo casualmente coloque el rojo aquí y funcionó y si lo coloco al revés qué sucede pues nada le va a marcar lo mismo pero con el menos adelante lo ven si tiene un menos adelante es porque es voltaje invertido o sea está entrando por el negativo la corriente positiva y por el positivo la negativa entonces marca el menos después veremos qué es voltaje negativo cuando tienen alguna duda y ven que dice símbolo menos listo lo pongo al revés para tener yo certeza de lo que estoy probando medimos acá y hay marca correcto no está el menos y marca 12 volt con 22 bien entonces sabemos que este es el positivo le hacemos un nudo una marca y sabemos que acá está el positivo ya sabemos que esta fuente de alimentación nos entrega por estos terminales 12 voltios de acuerdo vamos a probar otra probar otra de estas a ver tomamos una de éstas y vemos que esta dice algo parecido dice entrada 100 no sé si alcanzan a verlo pero dice entrada 100 volt 240 igual que la otra 50 a 60 ciclos automáticamente conmuta de ambas o sea que toma alterna de la de la calle digamos de los enchufes de ambos o sea puede andar con cualquier voltaje de en cualquier país porque son 50 y 60 ciclos hz son los ciclos de cada país después de aplicar lo que es las tensiones en cada país y porque cambian y ponemos entre 100 y 240 volt alterna bien se le podemos enchufar en cualquier lado salida 5 volt como máximo 2 amperes y su entrada 0,35 amperes que es lo que consume como máximo si la sin el momento que estamos haciéndole consumir 5 voltios amperes esta fuente debería consumir 220 volt digamos 0,35 que es una cuenta que suelen hacer pero no siempre es exacta vamos a enchufarla y antes de medirla que esta es su terminal vamos a mirar un dato más si observan acá ven que nos está indicando un negativo y un positivo y nos marca el simbolito como que en el punto central es el positivo es esto de acá esto es esto es el negativo la parte de afuera en este caso y el positivo es el puntito del medio vamos a comprobarlo tomamos el multímetro ponemos el negativo acá como dice y el positivo sin tocarlo para no tener problemas lo ven 5 volcó 125 volt dc corriente continua por eso marca dc si lo ponemos al revés no pasa nada pero vamos a saber que estamos marcando voltaje reverso ahí lo ven ve menos 5 volcó entonces sabemos muy bien que la fuente está funcionando como debe tenemos 5 voltios positivos y en alterna no tenemos nada 0 significa que la fuente funciona correctamente ahora vamos a ver un tercer caso algo diferente en su oeste miren esto estos estos son más antiguos pero estos son siempre transformador no es una fuente o sea simplemente lo que hace es convertir 220 volt pero ya acá no tenemos tanta variedad como el otro tenemos que hacerle entrar 220 boli 50 ciclos y colocamos uno de estos parámetros diferentes no funcionar como corresponde posiblemente se quema deje de funcionar y nos puede entregar 12 volt en alterna ven el simbolito y como máximo 800 miliamperes no según amper esto es un transformador antiguo suele ser muy grande y pesado porque tiene que ver con los 50 siglos que funcionan internamente que después les explicaré porque las fuentes conmutadas o modernas son más pequeñitas que esto y entregan mucha más potencia pero bueno vamos a verificarlo lo vamos a enchufar y en este caso estamos viendo que la fuente no nos marca en sus terminales cuál es el positivo y cuál es el negativo pues lógicamente no hay positivo ni negativo es corriente alterna simplemente cambian de positivo negativo continuamente no hay en ningún momento un positivo negativo al menos que coloquemos dios y lo rectifiquemos que después veremos cómo se rectifica en este caso el multímetro tiene que ir en voltaje alterno lo ven alterno porque esto es corriente alterna no está rectificada la medimos efectivamente nos marca 14 volt en corriente alterna lo ven 14 volt en alterna por más que lo ponga al revés nos va a marcar lo mismo porque continuamente cambia su polaridad bien esto es la corriente alterna y la corriente alterna también tiene ciclos recuerda los 50 ciclos bueno ven que acá les mostraba antes que un símbolo amarillo como que marca una segunda función vamos a presionar la y acá aparece una hz que nos marca los hertz vamos a medirlo 49 996 ven 50 ciclos el transformador funciona correctamente porque están entrando 50 ciclos o 50 hertz que son ciclos por segundo de la calle los transforma en 14 volt y mantiene sus 50 ciclos de acuerdo ahora sí les pido por favor que tengan mucho cuidado porque acá hay tensiones peligrosas en estos molex para poderlos comprobar que son los cables interlock que suelen enchufar las con los ordenadores son muchos electrodomésticos suele haber problemas porque esto se tanto doblar se pueden romper acá y pueden dejar de conducir y como sabemos si funcionan bueno en ese caso vamos a hacer la misma prueba voltaje en alterna porque en continua no va a ver les va a marcar cero con el otro no se los mostré pero lo mismo que los otros y los martes y las fuentes de corriente continua la dimos en atrás nos marcan cero significa que están bien y al revés lo mismo si mido a la corriente continua aquí me va a marcar cero vamos a ponerlo en voltaje alterno y con mucho cuidado no tocar ninguno los dos terminales por favor presten atención esto que es peligroso acá tienen fuerza motriz directa de la calle de acuerdo el equipo está marcando 232 gol que en ese momento es lo que hay en mi casa la atención es un poco elevada porque hay un transformador de aislación que después les explico para qué es y por qué lo tengo puesto pero bueno hay 234 o 235 pero vamos a hacer una cosa venga que un rayito eso significa que es peligroso en este modelo de fluke o cualquier otro modelo normalmente aparece un rayito cuando la atención es muy peligrosa se hacía continua alterna significan que esto puede provocar la muerte o sea que tengan mucho cuidado cuando lo hagan por favor si no están seguros de esto no lo hagan no lo mida no se van a una persona que esté cualificada tengan cuidado la corriente los puede matar la atención es peligrosa de acuerdo ahora vamos a poner este botón y lo mismo nos marca 49.9 93 ciclos bien eso quiere decir que tenemos 50 ciclos en alterna de acuerdo bueno esto es lo que quería mostrarles cómo medir las fuentes los equipos los transformadores se pueden encontrar con terminales como este redondo de todas formas y uno a veces no sabe si son compatibles o no no hay no hay complicaciones con esto si el terminal coincide y coinciden también tiene una fuente de se les rompió no sé por ejemplo un módem o un switch o algún elemento y ven que tiene un transformador de 12 volt y la ficha les coincide no la enchufa directamente fíjense en el aparato original en el trasto se dice que el positivo es este o es este y si lo es y les llega a coincidir la fuente pueden cortar el cable y dar vuelta a sus terminales y volver a medir está el positivo en el centro y el negativo afuera o al revés sí entonces ahí les va a funcionar esto quería mostrarles vuelvo a repetirles estamos empezando a trabajar con tensión eso significa que trabajar con tensión provoca sus riesgos es peligroso y recuerden que siempre la atención de 220 volts en el caso de donde estoy yo en argentina o en muchos países o 240 en europa o inclusive en el país que sea porque 110 también los puede matar es letal de acuerdo después les voy a comentar voy a hacer un vídeo aparte de mostrarles por qué tengo un transformador de aislación dentro de mi taller cuando les haga un vídeo de cómo hacer un taller como montarlo les voy a mostrar lo que es un transformador de aislación y para qué es un transformador de creación es un simple transformador como el que les muestre antes vamos a tomar uno un ejemplo como éste este es un transformador en este caso tiene muchos cables porque es un transformador valvular es para tiene varios secundarios transformador de alta tensión pero un transformador de este tamaño o tal vez más grande de aislación es lo que puede salvarles prácticamente la vida después les voy a explicar cómo montar un taller y para que es un transformador de aislación y que puede hacer un transformador de la zona en un taller les agradezco mucho por escuchar y si les gusta lo que estoy aplicando déjenme un like que me ayuda mucho y déjenme en comentarios así si tienen alguna duda me quiere preguntar algo lo pueden hacer lo mismo al revés si ven que algo me equivoqué o algo me dije mal háganmelo saber para que lo pueda corregir les agradezco mucho a todos y buenas tardes